Febreros que no estén locos verás muy pocos. Ayer desde luego se cumplió este refrán de sobra. Fue un día agitado con mucho de todo. Viento, olas, lluvias, sol, carreteras cortadas, estaciones de esquí cerradas y sin embargo nieve. Abundante nieve incluso por debajo de los 100 metros en el norte del país. También ha sido complicado circular por las carreteras de Álava y las de Huesca, sobre todo en la zona de Torla, donde las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora. Y en Candanchú el riesgo de aludes en nivel 4 ha obligado a cerrar parte de la estación, con vientos por encima de los 90 kilómetros por hora.